Aú, aú, aú Bueno, 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 ya está bueno esa vaina del Kenke y esa huevazón que tiene a los pelados de este país como el mismo huevo, ah Hola, soy Domingo Rangel, soy padre y al igual que tú, me preocupa que mis hijos estén viendo programas como este En vez de estar invirtiendo mejor su tiempo, bebiendo como animales o buscando alguna enfermedad de transmisión sexual en un bar de mala muerte Y ya estoy bien cabreado que los chiquillos estén fumando marihuana y pasando agachado con nosotros los papás Así que te voy a dar los 10 pasos para darte cuenta si tu hijo se está metiendo Kenke Y me va a leer que los amigos de Diego se empujan con él y le dejen de hablar por caidoso, ok Paso número 10 Paso para saber si tu hijo está fumando Kenke Si revisaste tu refri de la nada y te diste cuenta que está cogido en manzana No es que el pelado se metió en una dieta de manzana ni nada de esa vaina Tu hijo está fumando Kenke Y peor si las manzanas están todas huequeadas Eso no es un gusano, ah Son los gusanos de los amigos de tu hijo que lo están llevando por mal camino Paso número 9 Paso para saber si tu hijo está fumando Kenke Si entraste al cuarto de tu hijo y de pronto te diste cuenta que huele como a Saumerio o a Sol de la India Peor aún como si hubiera echado 7 galones de mistolín en el piso Preocúpate porque tu hijo está fumando Kenke Y él no tiene por qué estar escondiendo olorcitos por ahí, ah A menos que tenga una noviecita que se esté quejando del tufo a calzoncillo o a media sudad Pero no, tu hijo está fumando Kenke Paso número 8 Paso para saber si tu hijo está fumando Kenke Si cuando prendes la tele de tu hijo Estabas sintonizando ese poco de canales raros de que Infinito, Baby TV, Bob Esponja Ese poco de canales que un pelado sano no vería Tu hijo está fumando Kenke Y claro, por venir y todo trabado con ese poco de hierba santa Se vino a revolver la cabeza con ese poco de Monicaco He dicho raro, ah Paso número 7 Paso para saber si tu hijo está fumando Kenke Si ve que el pelado llegó a la casa y pasa para el cuarto sin saludar a nadie Tu hijo está fumando Kenke Claro, el pelado no quiere que le sienta el tufo a selva que carga encima Paso número 6 Paso para saber si tu hijo está fumando Kenke Si ese pelado está siempre con lentes oscuros Aunque esté dentro de la casa y aunque sea de noche Tu hijo está fumando Kenke O peor aún, es reggaetonero O si no, ¿pa' qué se estaría tapando los ojos, ah? Paso número 5 Paso para saber si tu hijo está fumando Kenke Si el pelado tiene los ojos rojos ¡Su hijo está fumando Kenke! Taba, estoy con Conjuntiviti Estoy con Conjuntiviti ¡Métale su cuera por ahí mismo, hombre! Si tuviera Conjuntiviti, estaría metido en el cuarto Paso número 4 Paso para saber si tu hijo está fumando Kenke Revísale los bolsillos, los pantalones al pelado Y si te encontraste con un lighter y el pelado no fuma ¡Tu hijo está fumando Kenke! O es que tú crees que el manda está por ahí que prendiendo velita el cumpleaños y esa vaina No, 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 no Tu hijo es un Kenkero de primera Paso número 3 Paso para saber si tu hijo está fumando Kenke Y si en el operativo le sacaste un frasquito de vicina como este Vetele sus rejeras por dos razones Uno, por ahuebao caidoso Y dos, porque tu hijo está fumando Kenke, hombre Paso número 2 Paso para saber si tu hijo está fumando Kenke Si tu hijo te empieza a hablar todo pausado y correcto ¡Tu hijo está fumando Kenke, hombre! No es que se metió y que al concurso oratoria Lo que pasa es que está tan trabao Que tiene hasta que pensar cómo decir hola sin que se le enrede la lengua Más que si fuera una pelea de pulpos narrada por un tartamudo Paso número 1 Paso para saber si tu hijo está fumando Kenke Si te montaste al carro de tu pelado Revisaste la alfombra y lo encontraste lleno de brusquitas verdes Ey, ese pelado no estaba ahí que comiendo ensaladita en el carro ¡ORÉGANO! Papá, tu hijo no solo está fumando Kenke Sino que quiero que lo metan preso por payaso y ahuebao Ah, y después ¿quién tiene que ir a buscar tutelar o a la corregiduría Y pagar un pichal de plata en fianza? ¡Este! Así que ya sabes Tú tuviste derecho durante la época de Woodstock y de Pink Floyd Pero tu hijo ¡Mi bestia hombre! Córtale ese mal hábito antes de que se convierta en un mal ciudadano Ya estás advertido Así que ya saben amigos La marihuana puede destruir la vida de sus hijos Soy Domingo Rangel Siempre velando por su salud Paso para saber si tu hijo está fumando Kenke Ha 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 ¡Suscríbete al canal!